Telemax presenta Es miércoles, estamos a mitad de la semana y es momento de preparar un platillo a base de carne de primera calidad. Carne Norson. Y hoy se trata de unas chuletas que están en su punto. Ahorita las va a ver más adelante, vean nada más. Chuletas Norson que las vamos a preparar en una salsa de tamarindo con una guarnición de vegetales muy especiales. Antes de presentarle el resto de los ingredientes, lo invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel, B de Vázquez, E de Encinas, Juan Ángel B en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp, lo invito a que se comunique 6623-495939. Le presento ahora sí los ingredientes. Vamos a necesitar unas chuletas naturales. Las chuletas las puede encontrar en dos presentaciones, las ahumadas y estas que yo las prefiero. Yo prefiero las que tienen la grasita fresca para que queden humectadas, suaves al momento de la cocción. Vamos a necesitar orégano y ajo. Dos ingredientes imprescindibles en la cocina sonorense. Hay aquí mantequilla. Vamos a ocupar un poco de azúcar para darle dulzor a la salsa de tamarindo. El tamarindo en sí no es dulce en muchas ocasiones. Este sí viene un poco más dulce. Es ácido y cuando usted compra un raspado de tamarindo lo que tiene es más azúcar que tamarindo. Entonces por eso vamos a ocupar unas cucharadas de azúcar. Generalmente pensamos que el tamarindo es dulce, pero no. Salsa de soya. Vamos a necesitar un poco de brócoli. Vean nada más. Calidad, comestibles, maldonado y lo encuentran en frutería Las Güeritas. Vamos a ocupar también zanahoria, papa, para hacer una guarnición de vegetales muy, muy, muy interesante que en verdad le va a quedar a cualquier otro platillo. A unas costillas, por ejemplo, unas costillas Norson cargadas con estos vegetales van a saber deliciosos. Vamos por el paso número uno, que es el más complicado y artesanal de este platillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pelar los tamarindos. Generalmente, muchas personas, y ahorita lo comentamos aquí al aire, bueno, fuera del aire, muchas personas hierven el tamarindo para hacer el agua fresca. Sin embargo, no hay necesidad de hervirlo. Nada más hay que quitarle la cáscara, si es posible, quitarle esta parte de una vez, que es lo que sujeta la vaina del árbol. Y los vamos a ir colocando en un tazón, ¿sí? Cuando quiera hacer jarabe para raspados, ahí sí tiene que hervir el tamarindo con azúcar. Y ese procedimiento lo va a hacer una vez que el tamarindo ya se haya remojado. ¿Para qué remojamos el tamarindo? Remojamos porque a veces no está muy hidratado. En esta ocasión sí está un poco fresco. Y también lo remojamos para poder quitar más fácil la semilla. Cuando está el tamarindo ya remojado por una noche, más o menos, en el refrigerador, se le puede quitar la semilla muy fácil. Es importante retirar las semillas porque vamos a licuar para hacer una pasta y no queremos que la licuadora vaya a morir en el intento, ¿sí? O a lo mejor uno, porque puede salir disparada una semilla a través del vaso si es de acrílico. Lo invito a que vaya a Frutería a las güeritas Rebeco y Maza de Juárez en la Colonia Miguel Hidalgo. Ahí va a encontrar a las famosas güeritas Abigail y Beida Gil. Rebeco y Maza de Juárez en la Colonia Miguel Hidalgo. Bueno, ese brócoli que nos trajeron hoy de Frutería a las güeritas está en su punto para hacer una carne con brócoli. Estas mismas chuletas picadas con brócoli y salsa de soya quedarían deliciosas. Así que yo lo invito a que vaya a Rebeco y Maza de Juárez en la Colonia Miguel Hidalgo, Frutería a las güeritas. Así las busca y las encuentra en Facebook con W, Frutería a las güeritas. Me comentan que si por qué estoy utilizando tamarindo para hacer chuletas. El tamarindo es una vaina no exclusiva de la cocina dulce, así como tampoco la canela es exclusiva de la cocina dulce. De hecho, un mole con tamarindo sabe excelente porque tiene una acidez y un dulzor y un sabor y un aroma muy especial. Así que este fruto se puede adaptar a cualquier platillo dulce o salado, refresco, raspado, helados o nieves, hielitos para marinar carnes. Y además, los tamarindos ayudan a que el proceso gastrointestinal no se absorban tantas grasas. Es un desintoxicante al final de cuentas, al igual que la jamaica. Bueno, una vez que ya tenemos los tamarindos pelados, voy a agregar agua. Y lo que voy a hacer primero es enjuagarlos, para quitar cualquier impureza que pueda tener, polvo o demás. No hay que lavarlos con jabón y desinfectarlos, no tiene caso. Van a quedar con ese sabor luego. Los vamos a enjuagar, le vamos a poner más agua y los voy a dejar remojando durante una noche dentro del refrigerador. A lo mejor no es necesario tanto tiempo como una noche. Sin embargo, van a estar más blandos y va a ser más fácil que usted con las manos esté retirando las semillas. Ese proceso artesanal de retirar las semillas y obtener la pulpa, lo hizo mi papá, que está de visita y tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces lo puse a trabajar y miren, aquí yo traigo la pulpa, que falta licuarla nada más. Una vez que ya se retiran las semillas, queda de esta manera. Vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo para preparar estas chuletas. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Continuamos hablando de las chuletas. Hoy le diremos cómo prevenirlo y si ya está presente lo que podemos hacer para evitar el avance. Quédese con nosotros. El desarrollo de la enfermedad puede implicar la generación de radicales libres, lo que aumenta la oxidación de las membranas celulares y la degeneración de las neuronas en el cerebro. El consumo de suplementos o alimentos ricos en vitamina E, como almendras, nueces, semillas, aguacate y aceites vegetales, evita la oxidación de las membranas y retarda el avance de la enfermedad. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a empezar con la cocción de las chuletas. Voy a poner unos cubitos de mantequilla, así decimos aquí. En Sudamérica es manteca, de mantequilla. Y vamos a agregar en esa mantequilla ya derretida, ajo picado. Para que tome el sabor del ajo. Esta técnica la hemos hecho en alguna ocasión. Creo que lo hicimos con costilla también. Y funciona para cualquier tipo de carne, marisco, etc. Ajo. Sería como un mojo de ajo, más o menos. Vamos a esparcir bien el ajo alrededor, a lo largo de este Kitchen Fair. Y vamos a agregar las chuletas. Y a propósito de Kitchen Fair, le recomiendo que le marque a Claudia Aguilar, que en este momento está esperando su llamada para... Que usted sea una de las personas, una de las tantas personas amas de casa. O también puede ser caballeros que cocina y que les gusta estar cociniendo la familia. Usted puede ser una de esas personas que cocine con poca grasa. Y que no siga invirtiendo a lo largo de toda la vida en utensilios de cocina. Con Kitchen Fair lo va a hacer una sola vez. Una vez que ya usted adquirió un Kitchen Fair, le va a durar para siempre, con los debidos cuidados. Le va a permitir hornear sobre la estufa. Cocinar con poca o nada de grasa. Y si quiere ingresar al mundo de los negocios, Kitchen Fair también se lo va a permitir. Ahí está el teléfono de Claudia Aguilar. 6623-173110 Cuando preparo chuletas siempre me gusta ponerle bastante sal, que queden saladitas, que se note así el grano de sal. Sal gruesa de preferencia. Me dicen azúcar también, es cierto. Azúcar, de hecho le podríamos poner azúcar morena encima, para que caramelice esta situación. Ahora, en este bowl vamos a preparar los vegetales, que es la guarnición. Vamos a necesitar zanahoria. Vamos a cortar en rodajas. Y luego, que está la canción de hoy, perdón, no y olvido. Perdón no y olvido. Papa, zanahoria. Y brócoli. Primero vamos a agregar la papa y la zanahoria. A esta preparación le voy a agregar aceite de oliva. Le voy a poner salsa de soya. Pimienta. Un toquecito de sal. Orégano. Y jugo de limón. Estamos trabando el jugo de limón. Y una vez que esto se haya reposado, lo voy a colocar en una sartén caliente. Vamos a mezclar estos vegetales. Los podemos dejar marinando por una media hora para que absorban todo el sabor. Yo los voy a poner en una sartén que ya está caliente. Y le voy a agregar un cubito de mantequilla. Aprovechando que tengo mantequilla y le puedo poner un poco de brillo. Bueno, dos cubitos de mantequilla. El resto de limón. Que obviamente es de comestibles Maldonado. Vaya al mercado Francisco y Madero. Aquí en Hermosillo, bodega 13, 14 y 15, ahí va a encontrar la mejor fruta y verdura. 120 variedades de fruta y verdura. Con casi 40 años de experiencia surtiendo puntualmente a muchas empresas que han sido exitosas. Gracias a comestibles Maldonado. Esto huele delicioso. Vamos a bajar la temperatura. Voy a ir cortando el brócoli en ramitos. Y los voy a poner en este bowl donde todavía queda un poco de líquido. El brócoli se lo voy a poner hasta el final. Porque si no, va a perder ese color verde atractivo y ese crocante que lo va a hacer diferente. Estamos preparando unas chuletas en salsa de tamarindo. El tamarindo ya está listo, la pulpa. Estoy volteando las chuletas. Saludos a Sandra Fimbres que ya me toca y me urge. No he ido, la voy a ver mañana de hecho. Sandra Fimbres Cosmo Belleza la va a encontrar en el Centro Médico Navarrete. Por Navarrete y Américas. Aquí en la colonia Valle. Es Valle Escondido o Valle Verde todavía. Vamos a filetear cebolla. Cebolla morada, que es dulce. La vamos a agregar a las chuletas, ahí encima de las que ya volteamos. Y vamos a un corte comercial. Norson, algo bueno sobre la mesa. Norson presenta esta receta de chuletas en salsa de tamarindo muy fácil y deliciosa. Ocho chuletas naturales, obviamente calidad Norson. Sal y pimienta, ocho dientes de ajo, un diente de ajo por cada chuleta. Cuatro cucharadas de mantequilla. Dos cebollas moradas fileteadas. Vamos a ocupar 200 gramos de tamarindo. Vamos a necesitar también azúcar. Y sal. Y para la guarnición, dos papas en cubos. Dos zanahorias en rodajas. Dos tazas de ramitos de brócoli. Dos cucharas, una cuchara de sal. Pimiento, orégano, jugo de limón, salsa de soya. Y aceite de oliva. Y pasando a la parte de los deportes. Telemax, recuerde, le transmite en vivo el torneo de apertura 2016 de la Liga BBVA Vancomer. En el Estadio Héroe de Nacosaris y Marrones de Sonora contra Loros. Le voy a regalar dos boletos dobles para las primeras personas que envíen un WhatsApp. Dos boletos dobles para las primeras dos personas que envíen un WhatsApp. Recuerde que los cimarrones van ganando. Y eso nos llena de alegría porque Telemax es la casa de los cimarrones. Y verlos ganar nos hace también parte de ese triunfo. Así que apoyemos a los cimarrones. En Sonora se juega fútbol. Siga la transmisión por Telemax en HD. Y envíe un WhatsApp. Mire, aquí está la guarnición. Agregue el brócoli. Y ahora en la licuadora voy a poner la pulpa de tamarindo que trajo mi papá. Bueno, que extrajo mi papá. Él se encargó de pelar el tamarindo anoche y de sacarle la semilla en la mañana después de que ya estuvo remojado. Cuatro cucharadas de azúcar. Una pizca de sal. Vamos a licuar. Y voy a agregar agua. Agua. Y una vez que eso ya está licuado, por ahí anda una semilla. Y una vez que ya está licuado, lo vamos a poner sobre las chuletas con cebolla que acaban de estar listas. Esto va a tener una acidez deliciosa. Y no hay mejor manera de acompañar la comida, el desayuno, la cena, la plática, que con una buena taza de café combate. No me voy a cansar de repetirle que café combate nos transporta a la tradición sonorense, a ese café tostado por nuestras abuelas. Estos sobrecitos que están acá son los que yo les recomiendo que busque para que haga la comparación, haga la prueba. Si usted utiliza otro café, empiece con este sobrecito rojo para que lo use en casa. Y se da cuenta que café combate está lleno de sabor y de tradición. Búsquelo en Super MC, Super del Norte. En verdad, le recomiendo café combate. Esto es café combate. Café combate es el mejor, es exquisito, es superior. Por eso todos a una voz dicen, si no es combate, no es buen café. Café combate, café combate, hay uno solo, es exquisito, es bueno, píjalo en el té. Recuerde que Taza Boutique de Carnes y Rancho 17 tienen para usted un programa en el que pueden ganar hasta 20 mil pesos. Lo único que tiene que hacer es ingresar a la fanpage El Az de la Parrilla, así con S, El Az de la Parrilla. Todavía hay espacio para que usted participe. Ayer platicaba con las personas de Rancho 17, hay espacio. Regístrese, siga las bases que están escritas en la convocatoria y puede ganar hasta 20 mil pesos en un concurso de parrilleros. No necesita ser especialista ni chef. Estamos buscando papás gustosos de azar y de hacer esa magia que hacen en el azador. Búsquelas de la parrilla. Mire. Vamos a la sección de lo que comen los artistas. Regresamos para montar este platillo. Actriz, modelo, licenciada en letras, altruista británica, conocida por interpretar a Hermione en la serie de películas de Harry Potter. Voz del movimiento HeForShe, donde se le puede ver como a una altruista y mujer comprometida con el feminismo a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su comida favorita es el coctel de gambas fritas. De bebida, las malteadas. Y su postre favorito, las fresas con crema de avellana. ¿Cómo se llama el personaje de Harry Potter? Hermione. Casi como la mayonesa. Yo no creía que hubiera tantos fans de Harry Potter. Es una revolución esa impresionante. Estoy montando los vegetales. Y le voy a dar una vuelta hacia acá. Así. Para poner ahora las chuletas. Yo creo que con dos chuletas va a ser suficiente. Voy a agregarle un poquito de salsa. Con cebollita. Y miren nada más. Con un pan con mantequilla esto va a quedar delicioso. Este es el platillo Norson. Norson. Algo bueno sobre la mesa. Presentó. Este es el platillo Norson. Lo encuentro en Función Juan Ángel. Nos vemos mañana con un delicioso platillo. Unos albondigones deliciosos. No se lo vaya a perder. Unos albondigones deliciosos.